Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Arturo Barrantes. Yo soy el creador de la calculadora del turno de vacunación para Perú, junto con mi colega Álvaro, de España. Hemos hecho una actualización a la calculadora, la cual ya está implementada, que es la vacunación de las personas mayores de 60 años. Ahora, ¿qué va a hacer en la primera fase? De todas formas, ustedes pueden ir por el texto de la calculadora y pueden colocar, por ejemplo, aquí quién se vacunará primero y van a ver que para la fase 1 ya se tienen a los adultos mayores. Les invito a que revisen este link, que es justamente de la salud con las fechas de registro para los adultos mayores. Saltamos a la parte de la calculadora y a mostrar las diversas funcionalidades que tienen. En realidad es bastante sencillo. Las personas que nunca han utilizado la calculadora lo van a encontrar así. Entonces, ustedes tienen que introducir su edad y los resultados van a seguir en la parte inferior. Yo voy a agregar 29 años, que es mi edad, y yo no soy miembro de mesa electoral, no, 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 no. Y vamos a ver que me sale un resultado. Esto ya está considerando la modificación que les comenté de las fases de prioridad. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora agrego el tener 80 años? Entonces, el resultado ahora cambia a tener entre 0 personas delante de mí hasta 2.700.000, etcétera, de personas delante de mí. La respuesta, como la pueden ver, es teniendo en cuenta el calendario de vacunación, deberías recibir tu primera dosis de vacuna antes del 20 de abril. Ahora, esto de acá, como lo pueden leer en esta parte del texto, se basa en una estimación del gobierno de administrar 860.000 dosis por semana. Ahora, lo siguiente interesante a revisar en la calculadora es que tú puedes modificar la tasa de aceptación de la vacuna. Este valor actual lo hemos colocado en base a una estadística que brindó Ipsos, pero digamos que ahora todos se quieren vacunar, o sea, el 100% de la población objetivo se quisiera vacunar y los resultados cambian, ¿verdad? Digamos que algo malo pasa y las personas ya no se quieren vacunar. Entonces, bajamos esta tasa de aceptación y los resultados cambian. Respecto al plan de vacunación, el día de mañana en sus computadoras le va a aparecer un aviso aquí, o ya debería estar, que indique que se sugiere utilizar o probar las diferentes tasas de vacunación. Por ejemplo, el valor actual. ¿Qué pasa si nosotros consideramos ahora la tasa de vacunación actual, que es 107.000 por semana? Ahora nosotros tenemos diferentes resultados, ¿verdad? Acá parece que me adelanté en el tiempo, pero bueno, lo voy a modificar. ¿Qué pasaría entonces si nosotros le ponemos el personalizado? Acá podemos poner y suponer, o podemos agregar la información que escuchamos en las noticias y decir, oye, si nosotros logramos 500 dosis por semana, entonces terminaríamos de vacunar a todos. Claro, acá está el 30% de aceptación de la vacuna. Digamos que le ponemos toda la población. Objetivo, si vacunáramos estas dosis por semana, nos tomaría vacunar a todos dos años. Entonces, digamos que ustedes me preguntan, oye, Arturo, ¿qué deberíamos hacer para que se vacunen a todos en este año? Entonces, estamos marzo, nos faltarían nueve meses, o diez porque solamente terminaba enero y febrero, entonces lo pasamos acá a meses. Y le ponemos acá diez meses. Si quisiéramos acabar de vacunar a todos, a toda la población objetivo, en diez meses tendríamos que vacunar a un millón doscientas mil personas por semana. Ahora, pero no, queremos saber por día. Por día deberíamos lograr la aplicación de ciento setenta y tres mil dosis por día. Ojo, esta cantidad de dosis incluye las dosis por primera, la primera dosis y la segunda dosis, porque todo eso cuenta como parte de la vacunación por día. Y eso, básicamente, puedes tú jugar, o mejor dicho, puedes utilizar cualquiera de estas tres opciones. El valor actual, que es el que yo actualizo constantemente, la proyección del gobierno, que es lo que el gobierno dice que va a hacer, o un personalizado. Y con eso obtener diferentes resultados. Tú puedes, por ejemplo, acá agregar y decir, mira, yo quiero saber cuánto se va a necesitar para que vacunemos a todos en tres años. Entonces, cuarenta y cinco mil dosis, ¿no? Volvemos al valor actual y para vacunar a todos, considerando la capacidad actual de ciento siete mil dosis por por semana, llegamos a llegamos a un resultado de nueve años. Eso, básicamente. No se olviden de dejar acá su like, escribir algún tipo de comentario que les parece genial, por ejemplo, la calculadora, eso nos encantaría. Y estamos conversando. Cualquier duda, me lo dejan en los comentarios de este video. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao.